Este ciclo lo estamos organizando entre la colectiva XXK, Calala Fondo de Mujeres, el Observatorio de Aldeuta en la Globalización y el Observatorio de Multinacionales en América Latina, para reflexionar sobre los fondos europeos Next Generation EU desde una perspectiva feminista. Sabes que el seminario se componía de dos sesiones, la primera la hicimos la semana pasada, una mirada feminista a los fondos Next Generation EU, donde explicamos qué son los fondos, cómo se están canalizando y qué implicaciones tienen en un contexto de cruce de emergencias. En el webinar de hoy, centrado en otra financiación para otra transición, lo que queremos es compartir perspectivas sobre lo que sería una fiscalidad feminista, qué recursos, qué financiación y qué redistribución necesitamos para otras transiciones, y qué alternativas vemos a las colaboraciones públicos-privadas, que es lo que viene a fomentar los fondos europeos, reforzando, nosotros creemos, reforzando la dimensión pública y las colaboraciones públicos-comunitarias. Os queremos comentar que este ciclo tiene vocación de continuidad, realmente lo que nos gustaría generar un grupo de trabajo, de reflexión, con las que habéis estado participando y estáis interesadas, para seguir trabajando en esa mirada feminista sobre los fondos, sobre la financiación, bajo una forma que todavía está por definir. Si tenéis ideas, estaremos encantadas de escucharlas, si no, después de los seminarios, pues ya veremos cómo podemos hacer este trabajo conjunto. Y bueno, os invitamos a tuitear sobre la sesión de hoy en el hashtag Fondos Europeos y Feminismo. Os explico un poco el esquema de la sesión de hoy. Hoy sí, de verdad, queremos que vosotras participéis. Entonces tenemos un primer bloque con cuatro ponentes que hemos invitado, que ahora os presentaré, que van a hablar entre 12 y 15 minutos cada una. Y dejamos la última hora de la sesión para un trabajo más en equipo y para debatir entre todas. Nos dividiremos en grupos pequeños para facilitar la participación. Os plantearemos algunas preguntas y luego volveremos a la sala grande para compartir reflexiones, propuestas de continuidad o, como vemos, podemos seguir trabajando sobre estos temas. Creo que por esto es todo. Entonces os voy a presentar a nuestra primera ponente de hoy. Ella es Yolanda Fresnillo. Ella es socióloga, trabaja actualmente como directora de Incidencia y Políticas sobre Deuda en NeuroDat, la Red Europea de Deuda y Desarrollo. Tiene más de 20 años de experiencia como activista, investigadora y consultora en el ámbito de la deuda, auditorías, políticas públicas y feminismo. Trabajó en el Observatorio de la Deuda de la Globalización y forma parte de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. La idea de esta parte es hacer una vista de pájaro un poco a cómo puede ser esa financiación de una transición feminista ecológica y qué herramientas podemos tener, sobre todo relacionado con la auditoría de la deuda. Preguntándome sobre el título de la sesión, de cómo financiamos esa transición y simplificando, porque tampoco tenemos aquí todo el tiempo del mundo para que podáis hablar también todas después. Yo básicamente veo tres maneras. Una es la política monetaria, otra sería aumentar los ingresos y otra sería endeudarse. Voy a ir por partes. La política monetaria es algo que cedimos a la Unión Europea cuando nos unimos a la Unión Europea. No tenemos como Estado español soberanía monetaria, esa la tiene el Banco Central Europeo y, por lo tanto, es muy complicado de ejercer en el corto plazo esa opción. Sería básicamente, y simplificando muchísimo, y perdónenme las economistas y los economistas en la sala, imprimir dinero, es decir, crear dinero para tener recursos para poder invertir en esa transición. Yo no soy experta en política monetaria y me metería en un jardín si fuese más allá en este tema, pero me parecía importante ponerlo encima de la mesa, porque debería ser una herramienta que tenemos y creo que en el momento que estamos viviendo y el reto que tenemos por delante, esta debería ser una herramienta al servicio de esa transición. Probablemente poderla ejercer de forma justa implicaría salirnos de la Unión Europea y ahí lo dejo y después lo podemos debatir. Después, básicamente, hay dos maneras de tener recursos. Ingresarlos a través de la fiscalidad, de los ingresos del Estado y, si esos ingresos no llegan, endeudarse. No hay mucho más. Dentro de esos dos bloques hay muchas posibilidades. Voy a empezar por la cuestión de la deuda, que es cuando los ingresos fiscales no son suficientes. Yo tengo unos gastos como administración pública y estoy hablando de una transición financiada desde lo público y pilotada desde lo público. Luego se hablará de la cuestión de APPs y del rol del sector privado, pero yo ya de partida lo sitúo en el ámbito público. Y ahí, si los ingresos fiscales no son necesarios para cubrir las inversiones o los cambios de políticas, las transformaciones que queremos hacer desde lo público, necesitaremos recursos y una opción en manos de las instituciones públicas, sea el gobierno central, el gobierno, en este caso, del Estado español, de las autonomías, de los ayuntamientos o de la Unión Europea, es endeudarse. Como activista de deuda de hace muchos años, lo que voy a decir ahora igual sorprende, pero en realidad la deuda no tiene por qué ser buena ni mala en esencia. La deuda hay que evaluarla en función de con quién ten deudas, en qué condiciones ten deudas y para qué ten deudas. Y obviamente también la cantidad, pero eso tiene que ver más con la fiscalidad y luego voy a eso. ¿Con quién ten deudas? Ahora mismo las administraciones públicas tienen tres opciones, podríamos decir. Endeudarse con otras instituciones públicas, en este caso podría ser la propia Unión Europea, o las comunidades autónomas se pueden endeudar con el Estado. Si tuviésemos una banca pública, nos podríamos endeudar con esa banca pública de inversión. Bueno, existen cosillas ahí, el ICO o alguna cosa, pero no tenemos una banca pública realmente democrática que pudiese utilizarse así. Pero bueno, te puedes endeudar con otras administraciones públicas, te puedes endeudar con organismos multilaterales. El Banco Europeo de Inversiones, por ejemplo, sería en este caso una herramienta que también podríamos democratizar y también podríamos transformar. En el caso de los países del sur global se pueden endeudar con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con otros organismos multilaterales. Podríamos incluso en situación de crisis endeudarnos con el FMI, pero ya esos serían ya peras de otro peral. Y luego nos podemos endeudar con los mercados, que básicamente es la opción mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria en el caso del Estado español. O sea, el Estado español se endeuda con los mercados financieros, es decir, emite deuda en los mercados financieros. Esa deuda la compran inversores a través de fondos de inversión, de bancos. La verdad es que la deuda con bancos es minoritaria. Ahora sobre todo es con esos inversores invisibles casi, sin cara, que es imposible saber quiénes son o casi imposible saber quiénes son. Puedes saber qué fondo de inversión gestiona una parte de tus bonos de deuda, pero no puedes saber quién hay detrás realmente de esa deuda. Y esos mercados financieros que se han vuelto tan todopoderosos que imponen las condiciones. Y eso me lleva al segundo punto, no solo con quién te endeudas, es decir, con alguien público o privado. Y ese privado, sobre todo, son esos mercados financieros volátiles, que no sabes quién son, que sí que hay algunos agentes particularmente relevantes, como BlackRock o otros fondos de inversión, pero que es muy difícil identificar. ¿Y en qué condiciones? Pues ahí tenemos las condiciones de la propia deuda, ¿no? ¿Qué tipos de interés te están aplicando, cuánto vas a pagar por esa deuda? Porque la deuda no solo hay que devolverla, sino que hay que pagar un coste por ella, esos intereses, ¿no? ¿En qué calendario, cuánto tiempo vas a tener para devolverla? Pero también condicionalidades, ¿no? ¿Qué políticas te van a obligar a llevar a cabo para acceder a esa deuda o incluso para refinanciar esa deuda? Cuando hablamos de condicionalidades, seguramente pensamos más en eso, nos endeudamos, como en el caso de los fondos europeos, con la Unión Europea, que nos presta 70.000 millones de euros, a cambio de que presentemos una serie de reformas, como la reforma laboral, la reforma de las pensiones, y van aprobando o no esas reformas. Y, por lo tanto, hay unas condiciones de política, ya no solo de política económica, ¿no?, de política pública en diferentes ámbitos, y esos préstamos están vinculados a eso, ¿no? Pero es que los mercados financieros también hacen eso, de forma más sigilosa, de forma menos visible, pero si tú tienes una deuda con los mercados financieros… Primero, si tú quieres emitir deuda en los mercados financieros, ¿no?, es decir, vamos a emitir bonos del tesoro a los mercados, lo haces a través de bancos o de otros agentes financieros. Si tú estás haciendo una política feminista de izquierdas realmente transformadora, primero, probablemente no te prestarán, no te comprarán la deuda. Y si te la compran, te la comprarán cara, es decir, te harán pagar altísimos tipos de interés, ¿no? Ahí juegan un rol las agencias de crédito, las agencias de rating, ¿no?, que dicen, bueno, este país tiene más riesgo o menos riesgo de devolver su deuda. Y cuando ven un país que está, digamos, haciendo política rompedora, ¿no?, transformadora, a ese país le aplican un riesgo, ¿no? Y, por lo tanto, ahí también hay unas condicionalidades, ¿no? Si me quiero endeudar con los mercados financieros, tengo que, de alguna manera, hacer unas políticas que les gusten a esos mercados financieros. Y eso también pasa cuando refinancio la deuda, porque la deuda, y eso igual también sorprende, en realidad no se acaba pagando, simplemente se acaba refinanciando. Es decir, yo emito una deuda y cuando llega el momento de pagar, lo que hago es emitir otra deuda para pagar la deuda anterior y seguir la rueda, ¿no? Y esa rueda es prácticamente infinita. Para el Estado es muy difícil desendeudarse en ese sentido, ¿no? Esa deuda que acumulamos en la crisis de 2008-2014 es muy difícil sacárnosla de encima, porque en realidad la estamos refinanciando constantemente. Se está refinanciando ahora tipos de interés bajo, pero imaginémonos que en España cambiasen, digamos, la relación de poder y hubiese un gobierno dispuesto a hacer políticas realmente transformadoras y tuviese que refinanciar esa deuda. Pues probablemente no lo tendría tan fácil y ahí se rompería, ¿no? Y luego, por último, ¿para qué, no? Aquí, la segunda parte, digamos, de la sesión hablarán más del tema de para qué, ¿no? Claro, todo esto normalmente se nos queda muy lejos y ahí entra el rol de las auditorías, ¿no? Auditorías ciudadanas como auditorías públicas o auditorías mixtas para concienciarnos de qué es lo que hay detrás de esa deuda, ¿no? Voy a dar un apunte corto de fiscalidad, que es el otro tema, ¿no? Es decir, en realidad a la deuda deberíamos acceder de forma excepcional cuando los recursos fiscales, cuando los ingresos normales del Estado no llegan a cubrir los gastos, ¿no? Eso no es así hoy en día, ¿no? Pero esa fiscalidad sigue teniendo, debería tener una centralidad, ¿no? Cuando hablamos de fiscalidad feminista, en realidad nos estamos refiriendo a una fiscalidad que sea justa, que sea suficiente y que sea progresiva. Ahí habría muchos detalles, ¿no? Pero, por ejemplo, que los impuestos directos, es decir, los impuestos de renta, de sociedades, de patrimonio, sean realmente progresivos, no como son ahora, que son las rentas medias las que sostienen mayoritariamente esos impuestos, que en el caso de sociedades acaban siendo las pequeñas y medianas empresas las que pagan más impuestos de sociedades que las grandes multinacionales. Entonces, pensar en esos impuestos ya no solo a las grandes fortunas, sino, por ejemplo, ahora durante la pandemia se ha hablado mucho del impuesto a los beneficios excesivos, aquellos impuestos de aquellas empresas que ya no es que ganen más, es que se pasan de los que ganan más, ¿no? Como ahora mismo serían las empresas farmacéuticas o las tecnológicas durante la pandemia, ¿no? Que los impuestos indirectos en realidad sean mínimos porque son muy regresivos, ¿no? Acabamos pagando lo mismo yo, que una persona migrada, que incluso esté en situación irregular, que me sale Botín, pero Botín ya está muerto, bueno, que Amancio Ortega, ¿no? Y, por lo tanto, es profundamente injusto, ¿no? Esos impuestos indirectos, y ahora la siguiente Nuria os hablará más de, por ejemplo, la fiscalidad verde, nos pueden ayudar a modificar comportamientos, ¿no? A desincentivar comportamientos poniendo impuestos altos en aquellas cuestiones que nos gustaría desincentivar, ¿no? En España, además, ha habido, y en el mundo, ¿no? Un proceso de multiplicidad de exenciones, deducciones fiscales, ventajas fiscales que las grandes empresas han aprovechado. Eso habría que abordarlo para poder tener una financiación suficiente. Y, obviamente, esa lucha que debe ser global contra la ilusión y la evasión fiscal, ¿no? Se me ha comido el tiempo al tema de la auditoría, pero simplemente decir tres cosas muy rápidas. Una auditoría que puede ser ciudadana, que puede ser pública, que puede ser mixta, ¿no? Público-ciudadana, público-comunitaria, ¿no? Luego hablaréis un poco de esto. Para mí es un proceso de concienciación colectiva. Hoy, con la relación de fuerza que tenemos, hacer una auditoría para identificar deudas ilegítimas, para identificar fiscalidad injusta, puede ser muy útil para eso, ¿no? Para concienciarnos, para darnos cuentas de qué es lo que hay detrás de esa política pública, ¿no? Pero no nos sirve para no pagar la deuda, porque no hay voluntad política y porque no hay fuerza suficiente para impagar la deuda. En el momento, por ejemplo, de 2015, donde incluso teníamos colegas, digamos, en los ayuntamientos, en los municipios, que habían llegado ahí con ese discurso de no pagaremos las deudas ilegítimas, llegaron allí y se vieron imposibilitados de no pagar. Incluso haciendo auditorías y encontrando irregularidades y encontrando ilegalidades. Porque el sistema está atado y bien atado. Y para no pagar, tienes que romper con todo. Yo me apunto a romper con todo, pero debemos tener la relación de fuerzas suficiente como para hacer eso. Y la auditoría, como proceso, nos puede ayudar a sumar esas fuerzas, ¿no? Porque esa concienciación nos ayuda a sumar esas fuerzas. Y, por lo tanto, una auditoría, por ejemplo, de los fondos europeos, nos ayudaría a tomar conciencia de qué es lo que hay detrás de esos fondos europeos. De ahí a decir que nos ayudaría a no pagar las deudas ilegítimas que se generen por los fondos europeos, creo que hay un trecho, ¿no? Y que necesitamos, digamos, acumular fuerzas más allá de la propia auditoría. Y lo dejo ahí. Perdón por los dos minutos de más. Muchas gracias, Yolanda, porque además lo explicas también que está tan fácil de entender. Vale, déjame que presente ahora a nuestra segunda ponente. Ella es Nuria Blázquez, es la responsable de Internacional en Ecologistas en Acción. Su primera campaña en Ecologistas fue sobre la fiscalidad del diésel y a partir de ahí ha explorado en la fiscalidad verde y social, especialmente en el campo del transporte. En este momento se ocupa de las campañas internacionales, he dicho, y con especial interés en temas fiscales como la taxonomía, el Fondo Social para el Clima o los fondos de la Generation Group. Yo primero, buenas tardes. Es un placer juntarme aquí con buenas ponentes para hablar de fiscalidad y de economía. Ahora, yo voy a hablar de fiscalidad ambiental, ya me lo ha ambientado un poquillo Yolanda, me lo ha puesto bien, yo creo. ¿De qué es eso? Y si es justa también la fiscalidad ambiental y si es feminista. Si no fuera justa ya no sería ni feminista. La fiscalidad ambiental son puestos que se aplican a las actividades contaminantes, ¿no? Y lo que nos hace es orientarnos hacia actividades que son menos dañinas para el medioambiente o para... a veces está muy relacionado con la salud también. Es un poco aplicar el principio de que en contamina paga. ¿Para qué nos sirve? Pues nos puede dirigir hacia compras de productos menos dañinos. Yo os voy a poner el ejemplo del impuesto al diésel porque es el que más he conocido. Lo que se pretende es igualar los impuestos que pagan el diésel y la gasolina porque el diésel tiene una ventaja de un 23% de descuento en los impuestos. Sabemos que porque es más contaminante, ¿no? Produce más sustancias que son dañinas para la salud que otros combustibles como incluso la gasolina, ¿no? Sin embargo, tiene una ventaja fiscal que a través de los vehículos europeos sea mayoritariamente de vehículos diésel. Si eliminamos esta ventaja fiscal, pues asumimos que las personas consumidoras van a atender o comprar tanto los vehículos diésel. Y de hecho, es un fenómeno que es interesante estudiar porque ha sucedido que ya se está produciendo incluso sin que este impuesto se haya puesto en marcha en países como el Estado español, ¿no? En otros países sí que lo han hecho, han igualado ya este impuesto del diésel y gasolina, pero aquí por el temor a que existiera o el temor a no poder entrar con el coche, bueno, se ha cambiado muy rápido. Y esto nos demuestra también que es efectivo, ¿no? Como para cambiar los hábitos. También acerca el producto a un coste real porque, siguiendo con el ejemplo del diésel, pues el que el diésel tenga efectos muy nocivos en la salud y en el medio ambiente genera, además de pérdidas humanas en vidas, unos costes muy importantes a las arcas públicas, ¿no? Y el que suban el impuesto este también hace que acerques un poco más al coste que tiene realmente el consumir ese combustible. Y también es, como esto lo ha explicado bastante bien Yolanda ya, es una posibilidad de recaudación, ¿no? Porque si queremos afrontar una transición justa, vamos a necesitar disponer de más fondos públicos. Y, bueno, yo creo que lo ha dejado bastante claro Yolanda que, bueno, la fiscalidad es quizá la forma más justa. Además, la ventaja que tiene la fiscalidad ambiental es que es un sitio donde tenemos bastante que rascar porque somos de los países europeos que menos fiscalidad ambiental aplicamos. Estamos los segundos por atrás. Así que ahí hay campo. Y ahora, claro, la pregunta sería para saber si esto lo podemos aplicar en una justicia climática o en el ámbito que estamos hablando de una fiscalidad feminista, necesitaríamos primero saber si son socialmente justos. Pues el contra, lo primero, que ya Yolanda ha dicho que para que fueran feministas tenían que ser progresivos y estos no lo son. O sea, impuestos, la mayoría de los impuestos ambientales, en el ejemplo del diésel, si suben el impuesto del diésel, yo voy a tener que pagar lo mismo que una persona que cobre diez veces más y que una persona que cobre menos cuando vaya a llenar el depósito de mi coche, ¿no? Entonces, aquí no se distingue. Y eso es un defecto importante, ¿no? Y además hay veces que pueden dañar a personas que no tienen acceso a productos de estos que, a lo que queremos que se cambie, ¿no? Puede ser, por ejemplo, a comprar un coche eléctrico, que sería como el ejemplo que más, así más capitalista, que se suele poner, que las personas más vulnerables no tienen acceso a ese tipo de vehículos o que tampoco tengan acceso a alternativas que no sean dependientes del vehículo privado, que sería la opción a la que más nos gustaría llegar en Ecologistas en Acción y otros movimientos climáticos, ¿no? Como la gente que vivimos en el mundo rural, que tampoco, igual que no tenemos internet en condiciones, tampoco hay un acceso a transporte público o a otro sistema de transporte, ¿no? Y tampoco hay distinción en ese sentido. Como pros, es que sí que hay que tener en cuenta que aunque es verdad que lo ideal es que los impuestos sean progresivos, la distribución de la riqueza también se realiza, sobre todo mediante los servicios públicos de calidad y las políticas sociales, ¿no? Que son quienes mejor garantizan que haya una real distribución de la riqueza. Porque si yo tengo pocos ingresos, aunque me cobren menos, eso no me garantiza el vivir dignamente. Y además que la contaminación y la degradación del planeta tiende a afectar más a las personas más vulnerables, ¿no? Por diversos motivos que no me voy a meter porque ya solo me quedan cinco minutos. Yo, bueno, cuando hago la balanza, yo que soy, pues eso, muy apasionada de la fiscalidad y muy convencida de que es bueno pagar impuestos si tienes capacidad económica para pagarlos, ¿no? Pero realmente, pues esta no es la media del pensamiento medio de la sociedad. No lo parece tampoco. Lo que mejor nos muestra que no lo parecen... Y en particular este del diésel que os estoy poniendo como ejemplo es lo de los chalecos amarillos, ¿no? Esta gente venía de las zonas periféricas y rurales de Francia y se levantaron en el momento en el que Macron, después de haber hecho una serie de reformas que siempre desfavorecían a las mismas personas, puso el diésel o quiso poner el impuesto del diésel al igual que el de la gasolina, ¿no? Y esta gente decía, nosotros nos tenemos que mover con los coches diésel, no tenemos capacidad para comprar otro tipo de vehículo, no tenemos transporte público ni nada y encima nos va a repercutir a nosotros la factura, ¿no? Esto ha hecho repensar todo, ¿no? Ahora, todos los impuestos ambientales que se quieran poner, antes de decir la primera palabra ya se está diciendo, a ver si no quiero tener unos chalecos amarillos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque sí que hay, o sea, como que potencialidad tienen, ¿no? Pueden potenciar bastantes cosas, pero ¿cómo hacemos que sean justos y además lo parezcan, no? Y nos aseguramos de disminuir esos contras que yo apuntaba y que seguro que hay más, ¿no? Pues esto que he puesto aquí es un gráfico que no me voy a poner a explicar porque es un poco complejo, pero es una propuesta que han hecho desde el Centro Vasco para el Cambio Climático, BC3, precisamente para cómo se podría hacer un impuesto del diésel que fuera justo, ¿no? Socialmente justo. Y lo que proponen es que se incluya una devolución a los hogares más vulnerables, pero además teniendo en cuenta otro tipo de aspectos que van a hacer que esos hogares se vean más perjudicados por una eventual subida del diésel, ¿no? La ruralidad era una de las características que pensaban que tenían que tener en cuenta, que se tenían que tener en cuenta o que habían estudiado, más bien, que importaban a la hora de que iban a hacer pagar más a esas familias rurales y también el número de menores que estaban a cargo de ese hogar. Y lo que proponen es prácticamente a la gente más, a los hogares más vulnerables y más rurales que tienen más dependencia obligada del vehículo privado, se les va a hacer una devolución que es mayor incluso del gasto que tienen y a los hogares con más posibilidades económicas les va a ser perjudicados, o sea, que van a tener que pagar lo que convertiría más o menos un impuesto que es regresivo en uno progresivo de alguna manera, ¿no? Y esto podría regular y es algo así, yo creo que para mí, la Comisión Europea, ligado a un nuevo, digamos, impuesto que hará que sea de los combustibles para los vehículos y para los hogares, para las calefacciones, perdón, que lo llaman el Fondo Social para el Clima, estaría bastante, bueno, sería un poco parecido a este tema, ¿no? Y es la forma esa de reformulación de los impuestos ambientales después de los chalecos amarillos. Entonces, ahora, la cosa es que si estos son feministas, pues aparte de que los podamos hacer un poco más progresivos, también tenemos que tener en cuenta algunas otras contras, y es que cuando pongamos un impuesto, sobre todo si le ponemos a los combustibles que se utilicen para la calefacción, vamos a perjudicar más a las mujeres, porque las mujeres estadísticamente tienen o tienen que son las cabezas de la familia de hogares más vulnerables, y además hay cosas como que hay que ponerse las gafas violetas y mirarlo, y es que las mujeres tenemos unas necesidades térmicas distintas que los hombres, o sea, normalmente tenemos más sensibilidad al frío y necesitamos un poco más de calefacción, que parece una bobada, pero claro, en hogares que sean vulnerables, esto puede tener consecuencias, ¿no? Necesito un poco más de calefacción, y como soy mujer me tengo que aguantar y lo tengo que pagar, que no lo van a poder hacer todas, ¿no? Que lo pongo como un ejemplo de cosas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que al final también producen desigualdades, ¿no? Como pros yo también es lo mismo un poco que con, bueno, un poco parecido a los que ponía si eran justos, porque los impuestos ambientales, ya me pasé, los impuestos ambientales lo que nos van a procurar son fondos que no vamos a tener que devolver a nadie para crear políticas fuertes y de cuidados también que van a necesitar nutrirse de fondos públicos probablemente. Yo creo que hoy se va a hablar de estas políticas que son necesarias, políticas feministas, ¿no? Y de colectivizar los cuidados, y de eso lo tenemos que pagar de alguna manera, y bueno, pues no sé, yo ya he dicho que de aquí se podía tirar, ¿no? Pero no deberíamos caer en el mismo error que se ha caído con los impostos ambientales y que además de que puedan ser feministas y están ligados a unas políticas feministas, también lo tienen que parecer. Y eso sería el... O sea, que cuando lo hagamos, lo hagamos bien, mirándolos para asegurarnos que sean feministas. Gracias, Nuria. Y gracias por ponernos ejemplos tan concretos que también nos ayudan mucho a entender qué es esto de la fiscalidad y cómo la podemos usar. Ahora os presento a Amaya Pérez Orozco. Ella es integrante de la colectiva XXK, Feminismos, Pensamiento y Acción, un proyecto colectivo de generación de ingresos. Ella es doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, investigadora y formadora en temas de Economía y Feminismo. Buenas tardes a todas. Yo me voy un poquito más para el otro lado, ¿no? Financiar, tener recursos, para ir hacia dónde y sobre qué lógica. Y yo querría empezar desde la insistencia en que el mundo ya está cambiando, lo queramos o no. Es decir, que no estamos hablando tanto de poner en marcha una transición, sino de hacia dónde queremos que vaya la transición que ya está sucediendo. Desde la idea de que tiene que ir hacia un sitio radicalmente distinto al que nos llevan los fondos europeos. Y para esto querría hacer como tres puntos grandes, ¿no? El primero de ellos es que creo que una transición ecofeminista tenemos que sostenerla no sobre una lógica del crecimiento, sino sobre una lógica de la redistribución. Es decir, no se trata de que haya más para que todo el mundo acceda, sino que se trata de redistribuir lo que ya hay para que todo el mundo tenga. ¿De qué hablamos cuando hablamos de redistribución? Pues hablamos de redistribuir todo lo que está acaparado, acumulado, por, en concreto, el poder corporativo. Entonces, un primer elemento fundamental de redistribución es la redistribución, por decirlo en simple, del dinero. En gran medida de lo que hemos estado hablando a través de una reforma fiscal. Pero hay que pensar más allá del dinero, porque hay más cosas que redistribuir aparte del dinero para poder financiar una transición ecofeminista. Pongo algunos ejemplos. En primer lugar, una transición ecofeminista desde una perspectiva agroecológica o de soberanía alimentaria, por ejemplo, requiere redistribuir la tierra. Entonces, no se trata de dar créditos a pequeñas iniciativas agroecológicas para que puedan pujar con una macrogranja, como las que nos hablaba el otro día, Isa, por la tierra, por el territorio, sino que se trata, por ejemplo, de defender la propiedad comunal, las tierras comunales que puedan usarse por pequeñas iniciativas agroecológicas. Se trata de que la tierra no sea un libre mercado que funcione en base al criterio de quién paga más, sino en base a otros criterios, como, por ejemplo, quién tiene más capacidad de aportar en un proceso de construcción de soberanía alimentaria. Desde aquí, una propuesta clave, por ejemplo, sería la reforma agraria. Redistribuimos tiempo, redistribuimos tierra. Tenemos que redistribuir también tiempos. Y esto desde el feminismo lo hemos dicho mucho. Para afrontar la crisis de cuidados, no se trata de generar más y más servicios que permitan externalizar los cuidados. Por ejemplo, no se trata de dar créditos a pequeñas comercios para que desarrollen un software para poder vender online y que te lleven la compra a tu casa. O no se trata de generar actividades extraescolares hasta el infinito para niños porque nunca hay nadie en casa. Servicios públicos sí, pero que la gente, por ejemplo, mayor no esté sola necesariamente en casa porque la vida no nos da para más. Entonces, necesitamos tiempo para hacer algunos cuidados que son parte de la vida misma. Desde aquí, una reivindicación fundamental redistributiva sería una reducción drástica de la jornada laboral sin pérdida de salario. Y luego tendríamos tiempo para hacer cuidados y para pelearnos también por quién hace esos cuidados, para pelearnos en clave de género con los hombres. Entonces, redistribuir tierra, redistribuir tiempo, redistribuir conocimientos. El otro día, Carmen, cuando nos contaba el PERTE y lo que está sucediendo con el sistema sanitario, nos dejaba claro el proceso de privatización del conocimiento que se está produciendo con la industria farmacéutica. Entonces, conocimientos que han sido expropiados a la naturaleza misma, que es de todas y todes, a las mujeres muchas veces, a pueblos originarios y que se han convertido en propiedad privada con la cual se hace negocio. Y ahora vamos además a invertir más fondos públicos para que luego además tengamos que pagar un costo enorme por poder acceder a esos mismos medicamentos o esas mismas vacunas que son un proceso de privatización del conocimiento. Entonces, ¿por qué no apostar por una industria farmacéutica pública? Eso es un proceso también de redistribución. Redistribuir tierras, tiempos, conocimiento, pero redistribuir también, por ejemplo, vivienda. ¿Qué hacemos? ¿Generamos más empleo en el sector de la construcción construyendo más casas para que la gente se pueda hipotecar? ¿O expropiamos los tres millones y medio casi de viviendas vacías que hay y generamos un parque público de vivienda en alquiler social de verdad? ¿Con qué lógica vamos a funcionar? El problema aquí, y me voy un poco a lo que decía Yolanda antes, es que tocamos hueso. Es que estamos tocando hueso de cuestiones básicas del sistema en el que vivimos, entre otras, la propiedad privada. Entonces, primer punto, lógica de redistribución más que lógica del crecimiento. Segundo, y con estos recursos que quitemos al poder corporativo, tiempos, tierras, conocimientos, dinero, viviendas, etcétera, ¿qué hacemos con ello? Y lo que planteamos es un proceso de transición de la actual matriz socioeconómica, que es una matriz productiva, que podríamos decir es insostenible medioambientalmente e injusta en clave social, que tiene la forma del iceberg que nos comentaba el otro día Isa, con el poder corporativo arriba, que impone las condiciones, su lógica, del crecimiento y la acumulación a todo el resto, de ahí hacia una matriz reproductiva, la llamaría yo más que productiva, que sea sostenible medioambientalmente y que sea socialmente justa y donde el eje vertebrador no sea el ánimo de lucro, sino la responsabilidad compartida de, decimos, sostener la vida. Entonces, y esta nueva matriz nos la imaginamos más en clave de funcionamiento de espiral. Ahora voy a ello. Para hacer este avance, diríamos que hay que reajustar la matriz que tenemos al menos en tres dimensiones. Primero, un reajuste de quiénes son los actores que protagonizan nuestro sistema socioeconómico. A día de hoy tenemos un poder corporativo que domina, que se impone, a su servicio un conjunto de instituciones que en última instancia le salvan la cara al poder corporativo y por debajo unos hogares, unas familias, que como siempre hemos denunciado el feminismo, son el colchón que todo termina absorbiéndolo y en ellos las mujeres. Entonces, frente a esto, planteamos un cambio en los actores protagónicos y en la relación entre sí. Relaciones de reciprocidad. Por eso decía la espiral, desde el ámbito más cercano, más propio a cada quien, en el cual también tenemos que asumir responsabilidades, por ejemplo, de cuidados, que serían las familias elegidas, vincularse con el ámbito de lo comunitario, en pueblos, en barrios, y desde ahí con el ámbito de lo público, compartiendo una responsabilidad de sostener cotidianamente la vida en distintas dimensiones de lo que necesitamos para vivir. Esto implica, entre otras cosas, una apuesta muy fuerte por la economía social solidaria transformadora. Pensemos, por ejemplo, en supermercados agroecológicos cooperativos y una apuesta muy fuerte por lo público en clave comunitaria. No me meto ahí que irá luego blanca, pero pensemos, por ejemplo, en cooperativas de trabajadoras de hogar que puedan dar servicios de ayuda a domicilio o pensemos en centros de salud comunitarios. Entonces, reajuste de actores. Segundo, reajuste de sectores. Hay sectores que tienen que reducirse muchísimo. Por ejemplo, claramente, el sector de la construcción. O sea, basta ya de seguir construyendo y construyendo más aún los megaproyectos, no de enclave, por ejemplo, de grandes autopistas o grandes aeropuertos que se quedan vacíos al final. Hay que reducir, por ejemplo, también el sector de la gran industria. Por ejemplo, no se trata de hacer ahora una apuesta porque crezca un montón la industria del automóvil eléctrico. Se trata de apostar por otros sectores que son los que son de verdad esenciales para la vida. Y ahí están los tres de los que hablamos el otro día. El sector de cuidados, el sector de alimentación, el sector sanitario. Ahora bien, generar empleos aquí, aumentar estos sectores al mismo tiempo que hablamos de las condiciones laborales en estos sectores, que es algo que en el debate sobre los fondos siempre se obvia. No se quiere hablar de condiciones laborales. Y nos vincula con el tercer proceso de reajuste, que yo diría. Hay que reajustar la relación entre lo que podríamos llamar son los factores de producción. Es decir, si pensamos que para generar algo que necesitamos para vivir tenemos que usar tecnología, trabajo humano y al final trocito de planeta. Necesitamos materia, necesitamos energía, generamos residuos. Pues bien, la narrativa que nos viene y en concreto con los fondos y el capitalismo verde digital que tienen detrás es la de que lo tecnológico, por decirlo de alguna manera, lo puede todo, en última instancia. Casi que nos dibuja una especie de mundo utópico donde podemos terminar trabajando dos horas al día en un planeta lleno de aire limpio. El otro día ya vimos más bien que nos apuntan hacia un futuro mucho más distópico. Y entre otras cosas, esto implica que tenemos que decir fuerte que toda tecnología tiene materia detrás. Esto lo plantea con fuerza el ecofeminismo. Tiene materia en el sentido que hay planeta. Que un ordenador tiene una batería de coltán que se saca de algún lugar y consume una cantidad ingente de energía que por algún lado se genera. Pero tiene también trabajo humano desde las minas de coltán hasta ensamblar los propios ordenadores o limpiarlos o cuidar a quien luego va a estar trabajando en el ordenador. Entonces pensemos en la materia, en el trabajo humano y de la naturaleza que está detrás y pongamos a la tecnología en su sitio. La tecnología no nos salva. La tecnología es un apoyo para el proceso básico de trabajo humano y de trabajo de la naturaleza. En este sentido, por ejemplo, tenemos que pensar formas de organizar los cuidados totalmente distintas a las que nos están llevando los fondos. Donde lo tecnológico se convierte en lo fundamental. No pasa nada porque la gente mayor esté sola todo el día porque está controlada remotamente si le pasa algo. No pasa nada, digamos, no se trata de organizar más eficientemente el tiempo de trabajo de las trabajadoras de ayuda a domicilio mediante un nuevo software súper moderno, sino de dar más tiempo para que hagan su trabajo en condiciones porque los cuidados son otra cosa y no un proceso maquinario. Y esto de nuevo nos lleva a hablar de condiciones laborales y de cuáles son los trabajos esenciales, es decir, de debates que son los que se están intentando obviar en este proceso. Por tanto, un reajuste de la matriz productiva en clave de qué actores la protagonizan, qué sectores la componen y cuál es la relación entre los factores de producción y en qué sitio ponemos la tecnología, el trabajo humano y, digamos, el planeta que está detrás. Y el tercer elemento que quería señalar es que para todo esto necesitamos lo que podríamos llamar medidas de transición, es decir, que nos permitan ir avanzando en esta línea al mismo tiempo que responden a las urgencias. ¿Cómo podemos elegir, por decirlo de alguna manera, qué políticas queremos? Yo voy a lanzar para el debate cuatro criterios que creo podrían ser fundamentales. Primero, políticas que nos ayuden no a darnos dinero a la gente para que individualmente vayamos al mercado y compremos en un contexto de mercantilización de la vida y de privatización de los medios de reproducción de la vida, sino un proceso de desmercantilizar y colectivizar la resolución de nuestras necesidades vitales. Entonces, frente, por ejemplo, a que tengamos dinero para pagarnos un seguro privado de salud, seguir haciendo una defensa de la sanidad pública y, en concreto, de la atención primaria que está siendo especialmente atacada y está siendo punta de lanza de la privatización de la salud. Privatizo el diagnóstico de salud y luego me voy a que, hoy por hoy, y luego me voy a que el tratamiento me lo den en la pública, que todavía creo en ello. Entonces, una defensa, por ejemplo, absolutamente férrea de lo público no está clave, público comunitario, como luego Blanca dirá. Segundo, un criterio de descorporativización, es decir, que el, digamos, el elemento fundamental y primero atacar es el gran poder corporativo. Y uno de los ámbitos fundamentales donde tenemos que dar esta pelea también está ahí en los fondos, el otro día lo veíamos y es esa generación ingente de Big Data que están siendo un enorme nicho de negocio para las grandes empresas, que se están privatizando de una manera prácticamente gratuita. Todos los que estamos generando ya y los que vamos a generar con el proceso de digitalización de la salud y de generación de un montón de servicios de cuidados digitalizados también, por ejemplo. Entonces, frente a la apropiación privada de estos Big Data, ¿por qué no pensar en clave de un banco público de datos, de un monopolio público-privado de datos, público-comunitario, perdón, de datos que nos ayude a usarlos para de verdad mejorar ese funcionamiento de la matriz productiva y no para que hagan negocio? Entonces, un segundo criterio de descorporativización. Un tercer criterio de relocalización. Es decir, frente a seguir apostando por grandes cadenas globales cada vez más lejanas y cada vez más complejas que además de ser insostenibles medioambientalmente es que son profundamente antidemocráticas porque es imposible incidir en ellas porque no entendemos nada, hacer una apuesta por un proceso de relocalización, de acercamiento, de circuitos económicos más sencillos y más arraigados al territorio. En este sentido, por ejemplo, frente a una apuesta por grandes superficies de distribución de alimentos donde se venden cosas producidas en la otra punta del mundo y funcionando en base a una cadena alimentaria que la dominan las grandes distribuidoras globales como nos contaba Isa el otro día, pues una apuesta por el comercio de cercanía, por los mercados locales donde se vendan productos locales también. Entonces, entre otras cosas, todas las propuestas de la soberanía alimentaria irían en esta línea. Y un último criterio que desde aquí en Euskal Herria que a la madre tierra se le llama amalurra, decíamos de amalurrización, por decirlo de alguna manera de hacer las paces con el planeta, reduciendo la materia que usamos, la energía que usamos y los residuos que generamos. Entonces, esto es fundamental para cualquier política que pongamos en marcha e implica, por ejemplo, que no se trata de apostar por el vehículo eléctrico frente al vehículo ni de gasolina ni de diésel, entonces venga a producir nuevos coches porque ahora van a ser eléctricos y parece que la electricidad viene de la nada, sino se trata de hacer otras apuestas como el transporte público, como la bicicleta o como generar otras ciudades donde necesitemos movernos menos porque tengamos la vida despiezada a media hora como mínimo de distancia cada cosa, el curro, la escuela, la zona comercial, la zona de ocio. Entonces, estos cuatro criterios como fundamentales para poder decidir medidas de transición. En definitiva, creo que es fundamental frenar la lógica del crecimiento que está tras los fondos. La izquierda nos dice que los fondos no van a ser deuda que se traduzca en recortes porque los vamos a poder pagar vía aumento de la fiscalidad porque vamos a crecer. Entonces, ni es tan claro eso de que vayamos a crecer, pero en este debate no me querría meterme. ni sobre todo lo queremos porque es crecer una economía que no está al servicio de la vida. Entonces, el crecimiento no es deseable. Frente al crecimiento, vuelvo, idea de redistribución para una transición en otras claves radicalmente distintas a las que estamos yendo a día de hoy. Y yo ahí lo dejo. María, gracias. Gracias, Amara. No me atrecia de decir que nada del tiempo. Muchas gracias de verdad por ponerle palabras a cosas que nos parecen imposibles y tú las ves tan claras y además, pasito a pasito, así que genial. Y bueno, presento a nuestra última ponente de hoy. Ella es Blanca Bayas, investigadora del Observatorio de la Deuta en la Globalización y activista ecofeminista. Participa en el movimiento de acción ecofeminista. Su trabajo se centra en la defensa de los servicios públicos, los comunes y las alternativas de los ecofeminismos y las economías feministas. Es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, diplomada en Trabajo Social y máster en Políticas Sociales y Mediación Comunitaria. Buenas tardes, buena tarda a todas y a todes. Yo también voy a seguir un poco con el hilo que en este caso Amaya ya ha puesto algunos de los elementos en los que me gustaría a mí también meter algunos de los fregados de cómo pensar esas transiciones. Nosotras desde el Observatorio y desde otros espacios en los que participo nos gusta más focalizar en la dimensión de las transiciones que hablar de recuperaciones porque no sé muy bien hacia qué modelo nos gustaría recuperar sino más bien mirar. Creo que es muy importante pensar y que toda la dimensión de los de los fondos Next Generation caminan para muchas de nosotras hacia un modelo y son la continuidad de un modelo que estamos viendo que no está funcionando. Entonces, en estos 12 minutos me gustaría entrar en tres elementos. Por un lado, porque las colaboraciones público-privadas no están funcionando y eso es, en definitiva, la mirada y la propuesta de los PERCES, así dicho de una manera literal en el Real Decreto que es el que rige los fondos y luego caminar y hacer una propuesta de esos actores que también se estaba proponiendo que tendrían que desplazar a la dimensión privada mercantil y que para muchas de nosotras deberíamos caminar hacia esa desmercantilización y por eso tendrían que ser otros actores los que cubrieran y los que pudieran estar gestionando y a través de los cuales nos podemos proveer proveer y llegar a cubrir nuestras necesidades tanto en las materiales como en las inmateriales y ahora estoy hablando del melón de la dimensión pública y la dimensión comunitaria que es algo que estamos de una manera redundante haciendo énfasis como tendríamos que caminar para aquí y no hacia la dimensión privada mercantil que no está funcionando y por último también aterrizar con algunos ejemplos más de propuestas que entendemos muchas que ya están funcionando y que podrían entrar en ese proceso y en esa dimensión de transiciones ecofeministas y ecosociales entonces sobre las colaboraciones público-privadas está más que demostrado y no hace falta que lleguen los fondos Next Generation para saber que generan deudas que generan sobrecoste y la dimensión de la deuda luego implica dimensión de políticas de austeridad como también se ha venido mencionando y además no están cubriendo las necesidades ni las necesidades sociales ni las necesidades en la dimensión de los cuidados y además están vulnerando lo que son los límites biofísicos teniendo unos impactos climáticos es importante tener en cuenta que estamos en una dimensión de colapsos en una dimensión de emergencias de nuevo social de cuidados climática en realidad civilizatoria y estamos viendo que la dimensión de las colaboraciones público-privadas que también ha sido la alternativa por ejemplo durante la y está siendo la alternativa durante la gestión de la pandemia ya antes de los fondos tampoco ha funcionado los contratos de emergencia que se han llevado a cabo puedo poner un ejemplo en Cataluña se externalizaron la dimensión de los rastreadores de los casos COVID a través de una constructora entonces tenemos una atención primaria que puede estar y que está funcionando pero se desplaza ese dinero a través de la colaboración público-privada en dimensiones de grandes empresas y como estaba comentando Maya a través de la dimensión y bajo el funcionamiento del poder corporativo en ese sentido creemos que hay que abrir la mirada y entender que es mucho más complejo que qué es la apuesta de los fondos Next Generation sino que tenemos que hacer un golpe sobre la mesa y creemos que es importante caminar hacia transiciones donde efectivamente yo siguiendo también lo que se ha mencionado ahora hace un momento la dimensión de la redistribución y la dimensión del decrecimiento entonces dedicar los tiempos y dedicar el trabajo a otras dimensiones a los que se ha demostrado que son los trabajos socialmente necesarios a que necesitan a los cuidados que se necesitan a la dimensión de salud a la dimensión de la educación a la energía a poder acceder a agua a recursos y a cubrir necesidades pero no en una dimensión mercantilizada sino en una dimensión de poder satisfacer las necesidades que no es el prisma bajo el cual rige en el sistema capitalista y el modelo neoliberal por tanto entender esa dimensión de la interdependencia y de la ecodependencia y en ese sentido entender que observando ese iceberg tenemos que poner los esfuerzos y la redistribución del trabajo para poner más énfasis a lo que sí que sostiene la vida y no a lo que destruye la vida tanto la humana como la del planeta y en ese sentido también romper como en realidad también ha comentado Amaya romper con esas cadenas globales las cadenas globales ya se están rompiendo no paramos de ver durante los últimos meses noticias sobre cómo no están llegando los materiales necesarios para mantener el sistema de vida que en una dimensión occidental necesitamos el decrecimiento va a llegar lo que pasa es que podemos organizarnos para ello o va a llegar y va a ser de una manera que no necesariamente va a ser la que nos gustaría por tanto romper con esas cadenas globales tanto las reproductivas como las de materiales y recursos y por eso hablamos de romper con cadenas globales de cuidados pero también con las cadenas globales de cómo llega la alimentación o cómo llega la energía que por cierto genera un extractivismo en las poblaciones del sur y también genera un extractivismo en ciudades occidentales sobre la dimensión rural pero ni siquiera se ve cubierta el acceso además de que es una dimensión profundamente injusta porque saca los recursos de las poblaciones en origen ni siquiera vemos cubiertas nuestras necesidades en los espacios donde acaban llegando por eso tenemos sociedades con pobreza energética lo cual es una una realidad la propuesta si en la dimensión de desmercantilizar esos bienes y servicios se abre el melón como decía de las propuestas comunitarias y públicas yo creo también hay que romper con la idea de que tenga que ser monetarizado y que y hay que pensar en una dimensión de los comunes de las soberanías de poder acceder y poder decidir sobre los recursos como decía antes no como bienes para la venta sino para poder cubrir necesidades y eso es muy importante para llegar a la dimensión de la suficiencia y no para concentrar capital en pocas en pocas manos en los oligopolios y en pocas empresas multinacionales y caminar también hacia la propuesta de los derechos colectivos podemos hablar del derecho colectivo al agua o del derecho colectivo a los cuidados o se puede extrapolar al conjunto de necesidades básicas pero al final hablar de la fuerza de hablar de derechos colectivos o de soberanías pasa por relocalizar por territorializar por tomar decisiones sobre esos recursos y al final sobre redistribuir es decir pasa por tener un compromiso colectivo y que tengamos como decía un compromiso de encargarnos de esos recursos siempre en equilibrio con la dimensión ecológica con los límites biofísicos y todo eso se puede hacer y en parte ya se está haciendo a través de lo que se pueden llamar colaboraciones público-comunitarias se puede hacer a través de remunitabilizaciones puede hacer a través de empresas públicas participadas pero rompiendo con una lógica del crecimiento sino partiendo de la lógica de satisfacción de necesidades y para eso es mucho más fácil hacerlo a un nivel de barrio a un nivel de más inmediato a un nivel geográfico a un nivel también de toma de decisiones desde los propios pueblos en la dimensión rural las urbanistas feministas hablan por ejemplo de la ciudad de los 15 minutos poder satisfacer nuestras necesidades en un radio de ir caminando como digo en 15 minutos sobre las propuestas que decimos que ya están funcionando y que se pueden repensar y que creo que es muy importante escuchar lo que ya está pasando desde diferentes territorios y que son lógicas de ruptura con esa dimensión mercantilizada son por ejemplo en la dimensión de la soberanía energética las comunidades energéticas locales que al final también es la colaboración entre actores públicos y comunitarios para poder proveer de energía la energía es una dimensión muy paradigmática del sistema capitalista porque genera mucha concentración a través de los oligopolios somos extremadamente dependientes y ahora puedo hablar de por ejemplo de las ciudades occidentales somos extremadamente dependientes de la energía que vienen de poblaciones del sur pero también de la dimensión más rural hay que repensarla también desde la dimensión de la energía y de las energías renovables pero no para el crecimiento no pensando que vamos a poder cubrir de la misma manera que lo que hace desde la energía fósil sino mucho más centrada de nuevo en la en una en la real demanda y también iniciativas de autoconsumo lo que pueden ser sigo poniendo ejemplos placas fotovoltaicas también muy en la dimensión de hacer un cálculo justo porque efectivamente las energías las infraestructuras de las energías renovables también se está dedicando se están utilizando materiales y por tanto hay que tener hay que tener cuidado con llegar a esa que sea en un nivel de suficiencia ya estoy con los 12 minutos bueno voy bastante retrasada pero voy a hacer un pantallazo porque en realidad muchas de las iniciativas tienen similitudes la soberanía alimentaria que también es muy paradigmática con estas cadenas globales y se puede caminar hacia reforzar las comunidades agroecológicas las cooperativas en nivel de autoconsumo a través de los huertos urbanos o en la dimensión que sea en la dimensión en otros espacios pero tener una humanizar mucho más la relación entre productor y consumidora a través de los mercados los mercados campesinos que puedan haber también a través de supermercados cooperativos en la dimensión del agua acceso al agua también comunidades hídricas locales que es como haciendo paralelismo con las comunidades energéticas locales también están existiendo propuestas desde allá la propuesta de la remunicipalización ha sido el servicio más remunicipalizado en el estado español en realidad el agua existen posibilidades pero siempre luchando contra esas empresas transnacionales como pueden ser Agbar o etcétera urbanismo y acceso a vivienda también acceso a mayores plazas y mayor acceso a vivienda pública pero efectivamente no construyendo más vivienda pública sino apropiando de las que están no se están usando y que están en manos de grandes empresas las cooperativas de vivienda en cesión de uso que rompen con la lógica de la propiedad privada en la dimensión también de las necesidades inmateriales lo que es el acceso a los cuidados a la salud y servicios sociosanitarios a la educación comunitaria de nuevo también apoyar las redes comunitarias de cuidados o poder conformarlas también la propuesta de sistemas nacionales de cuidados como se ha dicho antes también ha dicho Nuria apoyar los servicios públicos también es una medida muy importante de redistribución en salud en salud y educación hacemos una apuesta muy pública pero creemos que también lo comunitario puede estar allá y también pensar que por salud se pueden apoyar servicios que van más allá de lo que actualmente está en la dimensión pública estoy hablando por ejemplo de psicología o dontología que normalmente no se entiende tanto desde allá un 30 segundos creemos que todas creemos que existen propuestas y que las emergencias están encima de la mesa y que hay que actuar ya por tanto las propuestas de ir construyendo las transiciones ecosociales y ecofeministas son a su vez también una urgencia creemos que también es muy importante poder caminar con las propuestas comunitarias y que surjan de allá las necesidades porque somos somos las que mejor sabemos cuáles son en su justa medida pero creemos que la dimensión pública puede ser una aliada para poder tender a esa garantía de que podamos proveernos todas de esos recursos por tanto me gusta más decir a veces casi colaboración comunitaria o pública que a la inversa pero que en todo caso el melón está allá y perdonad pero ya con eso va a cabo nutrirnos mucho de los saberes y de los conocimientos y las experiencias que ya se están dando y poder generar alianzas para poder reproducir las que sí que sí que estén funcionando bajo los intereses siempre como decía desde abajo a nivel comunitario gracias genial gracias Blanca por poner en valor las cosas que ya están funcionando y trasladarnos a ese sentido de urgencia de que tenemos que organizarnos pues ya han acabado nuestras cuatro panelistas muchas gracias por bueno por darnos estos inputs y este material denso para trabajar y ahora nos vamos a los grupos y Nicolás iba a plantear las preguntas veo a cielo que levanta las manos dime lo de la fiscalidad ambiental algo por lo que hay que presionar pero muchísimo muchísimo es que realmente sea justa porque quien contamina paga pero por ejemplo en el caso de Repsol en Perú se han ido de rositas con 120.000 vale perdona que te corte perdona pero te animo que lo compartas en los grupos vamos a hacer grupos donde vamos a poder reflexionar de lo que hemos escuchado en pequeño espacio y así no nos tomamos el tiempo de todas y podemos llegar a las ocho y media que queremos cerrar puntuales te importa solo una aportación más lo de los alimentos yo soy ingeniero en tecnología de alimentos y no es cierto que haya que crecer en ese sentido lo que hay que puntualizar es que se crezca en la alimentación de origen orgánico pero alimentos hay de sobra genial gracias vale Nicolás quieres dar paso a los grupos pues yo soy Nicolás de lo deje y os explico brevemente ahora la dinámica de esta segunda parte que es nuestro trabajo en grupos el objetivo ahora es básicamente debatir poner en común intercambiar las ideas relacionadas con el objetivo de todo el ciclo que habíamos puesto que era trabajar y profundizar en la crítica integral feminista de los fondos Next Generation y para esta hora Laura nos va a poner en tres grupos os reparte de manera aleatoriamente y una vez cuando estáis en el grupo tenéis un pad donde una persona que decidís va a apuntar las ideas o las ideas principales que salen en el debate de grupo y no solo habrá una persona que tendrías que dar ese rol sino también necesitamos dos otros roles una persona que facilita el debate que ayuda a llamar igual mirar un poco de tiempos o ver si hay varias personas que quieren hablar a la vez pues facilita y una tercera entre ese rol que hace luego la devolución al grupo cuando volvemos después de 25 minutos grupo de trabajo 25 minutos después volvemos y nos lo explicamos y tenemos así un momento de compartirlo entonces importante hay una pregunta o como va compuestos de varios elementos sobre esta pregunta es ahora el trabajo de grupo que es ¿qué valoración global hacemos de los fondos? ¿pueden ser interesantes para la puesta en marcha de una transición feminista o necesitamos otras vías de financiación y otras herramientas? ¿cuáles podrían ser? ¿vale? es una pregunta bastante compleja pero bueno conecta bastante con la sesión de la semana pasada y con esta lo que hemos escuchado hoy hola ¿hemos llegado todas? ¿todas? sí perfecto pues espero que habéis tenido un buen debate y que han salido buenas ideas que os invito ahora de ponerlo en común primer grupito por favor adelante bueno por una parte veíamos como que coincidíamos todas ¿no? en que habría que de alguna manera articular la actuación o la lucha para cambiar la actual orientación de los fondos porque coincidíamos todas en que tal y como están planteados pues resultaba imposible prácticamente aprovecharlos para avanzar en esa transición que estábamos comentando ¿no? decíamos por una parte se señalaba la necesidad de luchar a nivel político a otros niveles que no fue a nivel estatal pero también veíamos el poco margen real que hay para incidir a estos niveles ¿no? al autonómico o al municipal desde el ámbito político veíamos también que los fondos se quedan centralizados en los poderes políticos mayoritarios la falta de una conciencia crítica por parte de la ciudadanía y por parte de las organizaciones y en ese sentido veíamos la necesidad ¿no? de fomentar o de incrementar el rol educativo o pedagógico para que lleguen pues todo el pastel ¿no? que tenemos encima porque hay poca información sobre el tema y pensábamos que era una cuestión sobre la que trabajar veíamos también a ver el tema de la necesidad de reestructurar el planteamiento pero al mismo tiempo la necesidad de tiempo para poder pensar y al mismo tiempo ¿no? la escasez del tiempo para poder pensar y actuar como que es todo muy rápido ¿no? y veíamos también que a nivel institucional tampoco está claro el funcionamiento o la ejecución de esos mismos fondos ¿no? una compañera señalaba que sobre la marcha se va actuando y se van decidiendo y entre los mismos ministerios ¿no? como tampoco existe esa comunicación ni esa coordinación entre ellos a ver veíamos exacto veíamos también como que la lógica en el como que en los webinars se había quedado claro cuál era la lógica de los fondos cuál era el lugar hacia el que queríamos ir y cómo realmente la cuestión está en la pregunta que se había lanzado para para debatir en los grupos pequeños ¿no? el cómo hacer ¿no? el cómo transitar con las herramientas y las agentes que tenemos ¿no? y decíamos ahí el foco pues tanto hacia la ciudadanía como hacia las organizaciones hacia el nivel político diferentes dimensiones en las que poder actuar veíamos también por otra parte como que en la calle hay cierto nivel de conformismo social ¿no? que dificulta también el avance en un sentido contrario de la lógica hegemónica ¿no? o imperante veíamos la cuestión de la hipercentralización de los fondos ¿no? que ni las comunidades autónomas tienen esa facilidad o esa posibilidad de actuar y de incidir y lo cual lo hace más difícil ¿no? para poder incidir y transformar y veíamos también bueno pues el tema ¿no? del productivismo atrítico que se percibe desde los fondos ¿no? cuando al final pues eso se sigue beneficiando a las grandes empresas y a las grandes empresas tanto de servicios como de construcción o de lo que sea frente a las necesidades de las personas es como las las grandes constructuras al final se están lucrando ¿no? y al final con todo eso ¿no? pues cerramos un poco viendo la dificultad que existe para hacer el seguimiento a estos fondos por toda por toda esta lógica y a la falta de democracia en la gestión de los de los propios fondos hay un poco complicado porque ha sido muy poco tiempo muchas cosas que hemos dicho y las notas pues como hemos podido también Grupo 2 ¿quién? Le doy yo ¿vale Carmen? si ves que se me olvida algo tú me dices ¿vale? adelante nosotros hemos entrado en el debate de qué hacemos con estos fondos y intentamos ir a por las migajas que se van por ahí cayendo de lo que nos está todo pactado o si tenemos que tener una posición más de crítica global hemos hablado de esa de cómo se están gestionando y de cómo conocemos casos y casos y ejemplos Julia que trabaja en la Generalitat Valenciana nos ha convertido en ejemplo de que todo se está moviendo muy rápido que la administración tiene que disputar los fondos rápido y que se toman decisiones casi sin pensar y sin pensar estratégicamente y nos preguntábamos que si eso es así por la rapidez o que es así porque es como están pensados los fondos y que que ingenua somos de pensar que iba a ser de otra manera luego también nos hemos planteado que realmente tal y como por esa misma velocidad quizá ya nuestra capacidad de incidir en los fondos ya no fue ya fue o sea los fondos están decididos las colaboraciones públicos privadas están pactadas y el dinero está para ejecutarse y eso tiene muy poco margen de maniobra y qué tan efectivo sería centrarnos en ponernos a intentar cambiar eso y sin embargo hablábamos de intentar crear una agenda feminista que hable de estos temas pues de economía de fiscalidad de deuda global pero un poco saliendo del marco ¿no? del Next Generation Europe y con una propuesta concreta y Nuria nos compartía una iniciativa que no me has dicho de quién pero que que bueno para se supone que viene un pacto o una nueva reforma de fiscalidad en Europa intentar incidir hacia ahí ahora que la reforma todavía no está ni pensada ¿no? trabajar un poco más proactivamente y luego pues también hablábamos de perder el miedo a trabajar a nivel europeo que en el fondo es donde se toman estas decisiones y que y que tenemos que pensamos que tenemos las redes para poder llevar como nuestras cosas a nivel europeo y Amaya apuntaba también con América Latina Bueno por si acaso os interesa que hay ahora ganas de aquello que yo nos han invitado desde algunos grupos de las federaciones ecologistas europeas a firmar un manifiesto para pedirles a los líderes europeos que se van a reunir en Francia el mes que viene y el día me parece que es de marzo que que hagan una reforma fiscal europea y sobre todo va dirigido a a reformar el pacto de estabilidad este que hace que no nos podamos endeudar más de un 3% y todo eso que es un gran temor de que pasa ahora a partir de enero cuando la cláusula escape por la que ahora mismo nos rige este pacto pues vuelva a ser estar vigente pero a partir de ahí como empezar a construir una nueva narrativa de de una de lo que tendría que ser una reforma fiscal europea y bueno que con lo que surge aquí o sea sería interesante porque es verdad que las voces así mainstream incluso en estos grupos ecologistas o no tanto ambientalistas o así no es muy es más reformista o sea no es muy transformadora y sería muy interesante como tener voces que pidan cosas más realmente más transformadoras perfecto bueno entonces grupo 3 por favor el grupo 3 básicamente hemos también coincidimos con con el grupo 1 en el sentido que a lo mejor no este debate alrededor de los fondos no es algo que que llegue a todo el mundo ¿no? y bueno que se queda como reducido básicamente a a a las personas que que hacen el seguimiento o del mundo ecologista ¿no? que que está tratando eso pero que que hay que trabajar en cómo cómo hace cómo hacer llegar esto a todo el mundo ¿no? y cómo aprovechar este momento de de puesta en marcha de los fondos y como decía en el grupo 2 a unas velocidades muy muy rápidas importantes para para poner los debates sobre la mesa y entonces también bueno que que podemos que podemos hacer ¿no? y cómo lo podemos comunicar porque necesitamos mensajes ilusionantes y no y no bueno crear narrativas que que inviten a a sumarse ¿no? y después también pues hemos hablado como ya se ha tratado a lo largo de los webinars ¿no? de la importancia de tejer alianzas entre distintas organizaciones entre asociaciones de vecinas y y también dar a conocer a a nuestro alrededor que hay detrás de estas palabras de transición verde transición digital ¿no? qué significa y qué es para nosotras una transición justa y también bueno la importancia de esto de trabajar desde lo local y también luego por último hemos hablado de del debate alrededor de la jornada laboral y de los trabajos y de de intentar redistribuir redistribuir vale nos quedan unos seis minutitos yo ya tengo apuntes bastante interesantes de resumen pero os doy la palabra ahora a vosotros de reaccionar si os parece primero Marta y después Mónica yo creo que básicamente los tres grupos estabilimos de acuerdo en muchas cosas ¿no? o sea hay mucha sintonía en lo que expresamos básicamente quería bueno a propósito de de la falta de conocimiento de la actitud crítica que tiene la sociedad que no pasa de muchas cosas que habría que profundizar más en ese tipo de cosas también llamar la atención me parece llamativo que cuando nos fuimos a las salas habían 40 y pico de personas y ahora somos 19 eso también hay que hacer una lectura probablemente fallos técnicos no lo sé pero bueno yo creo que sí que es importante y ha salido en todos los grupos como trabajar cómo hacer llegar esta información a más gente por lo menos no para acceder a los recursos que ya como se ha visto es más difícil aunque en el grupo nuestro planteamos que a lo mejor en lo local hay algunas posibilidades no lo sé habría que verlo en los municipios o en los locales que tengan más adelantado como todo este proceso si puede ser conciliación la mayoría que estábamos en este grupo éramos mujeres probablemente tenga que ver con eso son horas donde hay que estar haciendo otras cosas también pues Mónica por favor cuando estaba comentando un poco la relatoría del primer grupo después me he dado cuenta creo que me he dejado una parte que creo que era interesante que era la de la incapacidad que vemos en las administraciones públicas para ejecutar tal cantidad de recursos que les están llegando y de ahí el apelar a las grandes empresas para que se ejecute desde el ámbito privado porque la parte institucional pública no tiene capacidad veíamos como por una parte llegan planes como o recursos para cubrir el tema de corresponsales y no hay recursos para gestionarlos se están generando a nivel municipal unos pifostios y un descontrol muy heavy para poder ejecutar como que al final importa más la ejecución de los fondos que la cobertura de las necesidades reales de la población y por otra parte también veíamos pensábamos lo lógico hubiese sido que con todos estos fondos que están llegando a las administraciones fuera como algo positivo de todos nuestros planes y todas nuestras planificaciones estratégicas que hemos elaborado a lo largo de todos estos años tenemos por fin fondos para poder implementarnos pero lo que vemos es que están vacíos de acciones realmente todos esos planes y planificaciones estratégicas de las administraciones locales y después ya otra cosa que a mí siempre me viene a la cabeza no es ya de lo que se me ha olvidado del grupo es cuando apelamos a lo local me parece que es el ámbito en el que tenemos que pensar para actuar y para transformar por todo lo que ya sabemos pero a mí siempre me viene a la cabeza una como cierta contradicción porque hay muchos locales en los que todo esto queda como muy lejano yo pienso por ejemplo aquí en mi propio barrio aquí la asociación bueno no hay igual al final la demanda principal es una comisaría de policía nacional para controlar la delincuencia y para controlar los robos a las personas mayores del barrio entonces es como cuando apelamos al local como a qué locales estamos estamos apelando porque igual en muchas zonas rurales o en muchos barrios de las grandes ciudades o en muchos es una realidad súper lejana y ahí creo que la parte pública sí que tiene que hacer un rol importante no sé que tiene que tener un rol importante para por lo menos empezar esta transición ahí no sé yo siempre tengo la cuestión de lo local cómo se cruza con el tema de clase y de espacio ¿alguna aportación más? por el chat estaba compartiendo que dice que no tiene micro no sé si la podéis leer que la administración funciona como una empresa privada veo que sois varias que estáis aquí que trabajáis en la administración y eso está muy bien para que no seáis informar siempre integrada y Laura también ha escrito si puedes leerlo que ahora no lo he visto a ver sí Laura creo que respondía a Mónica aplacar las consecuencias aprende a transformar para reducir las causas Sue dice que ella está subcontratada en servicios sociales te entiendo te compones no sé lo que es eso y Blanca también había escrito sí no me parecía muy interesante también justo lo que ha salido en el grupo en el que estaba como efectivamente llega todo este dinero y es como ostras no había un diagnóstico desde la dimensión pública y de toda la falta de recursos que había para poder implementar y que efectivamente ha sido una canalización directa a través de las colaboraciones público-privadas obviamente eso no es casualidad sino que es que es una lógica pues completamente instaurada muy estructural y es algo que se viene construyendo desde hace décadas y bueno creo que efectivamente es más por interés o por falta de voluntad en este caso que no se dediquen los fondos o no apuesten por otra dimensión como puede ser la comunidad y la pública yo además yo voy a haceros una pregunta no sé se sabía que venían los fondos o sea los fondos no fue un premio de la primitiva que yo jugué un papelito y me salió de un día para otro y hace tiempo que estaban con este rollo de los fondos desde que empezó el COVID desde antes del COVID ya estaban y que si no dan fondo y que si no no dan fondo entonces pues si tú estás esperando que te den algo pues tienes un plan para cuando te lo den digo yo o sea que a mí me parece muy absurdo todo y que todo es muy estructural como es como un gran fraude a la ciudadanía desde la estructura más grande hasta abajo bueno muchas gracias por quedaros por quedaros hasta el final porque os habéis quedado pensamos que tenéis ganas de seguir trabajando este tema entonces la idea es que os vamos a enviar a vosotras y a todas las personas que se han apuntado a los seminarios un funcionario de evaluación para ver cómo lo hemos hecho y tal pero luego también para saber quién tiene ganas de aliarse y de pensar hacia dónde queremos trabajar todos estos temas que hemos planteado a lo mejor os ponemos algunas propuestas para que seleccionéis o os dejamos un campo abierto para que nos llegáis pero que sepáis que nuestra voluntad es seguir trabajando juntas y con un abanico tan chulo como el que tenemos aquí gente que está en la administración gente que de movimiento ecologista la feminista las que saben de fiscalidad y mujeres migrantes es súper importante contar con vosotras entonces bueno creo que aquí pueden salir cosas chulas que ha sido un gustazo y que a ver si logramos no sé algo que esto sea como algunos elementos a debate para que surja algo en potencia yo lo que he visto al menos en el grupo en el que he estado también es muchas ganas de bueno de poder construir y habían elementos sobre si encontrar soluciones o alternativas así que esto la idea era construir las juntas así que esperamos volver a veros estamos en contacto con vosotras gracias a todas un gusto gracias por compartir adiós adiós chau chau